bueno gente aquí estamos otra vez un vídeo para ustedes y estuvimos como más de media hora saliendo de el rey bench desde que nos despedimos en el vídeo anterior o como 40 minutos larga la salida era carretera a lo que le llaman del road pero con muchas piedras había un par de obstáculos no lo grabamos y ahora tomamos la decisión a ver si vamos a ir a la sal mountains la montaña la sal a veces un poquito de nieve y metemos el jeep en la nieve a patinar un poquito como algo leve algo leve así que estamos paseando son coraje vamos a decirle a la hora que 12 y 22 y 20 así que nada gente seguimos nosotros por aquí y cualquier estamos grabándoles en este vídeo para ustedes y Gracias por ver el video 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 Bueno hasta aquí nos trajo el barco gente La máquina no pasó para allá arriba Y no me debo arriesgar a meterme para allá Ya que hay un letranito por ahí que dice que no pase Pero aproveché para probar los loppers Para estar seguro que están funcionando Mira los telos ahí El viento los tumbó pero Si andara con otro gajo me tiraba De verdad que sí Uy está profundo Bueno vamos a mirar Bueno y después de tanta nieve y tanta cosa Llegamos al pueblo otra vez Vamos a ir a comer Vamos a mostrar unos lugares aquí a Arlene y Andrés A ver si les gustaría comer ahí Y después de ahí Y después de ahí si tengo ánimo vamos para King's Creek Pero por lo menos les voy a mostrar Pero por lo menos les voy a enseñar la ruta que les digo que es bien difícil Se llama Moab Grill Para que la puedan ver No fuimos a Moab Grill Digo a Moab Grill Andrés no quise Pizza Hut La pizza siempre buena Así que vamos para allá Aquí al frente es donde hace la exhibición de los jeeps Y traen todos los jeeps que van a salir en el próximo año O los inventos que se llaman conceptos Para que la gente los pueda ver Cuando salgamos vamos a dar una vuelta por aquí Y vamos a entrar para allá atrás Para que vean la parte de allá Muy bonito eso allá La gente nos pregunta por qué cejamos la pizzería Porque en Puerto Rico no aparecen empleados Pero esto está brutal Estamos en Pizza Hut Y solamente hay un empleado atendiendo todo No podemos comer adentro Tenemos que llevar a la pizza Porque él no puede atender a todo el mundo Increíble Bueno y salimos ya de Pizza Hut Nos llevamos la pizza en el jeep Y ahora vamos camino a Kings Creek Y Moab Grill Para que lo vean Voy a caminar un chispito de la ruta de Moab Grill Para que vean el peligro Que es lo que yo siempre digo Cómo se atreven a A meter gente ahí Sin saber si tienen o no tienen experiencia Cualquiera dice sí Yo sé Y ya Vale para allá Están locos Y este es el río Colorado Y aquí estoy frente al letrero Que dice Moab Grill Esta es la entrada de la ruta Pues el Jaimito allí Para que pueda leerla allá Y va por todo este borde Que está por aquí Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Hasta que llegue acá arriba Y empiece a subir por ahí Hasta que llegue al tope de la montaña Y arriba En lo último de arriba Hay unas dunas de arena Que es lo más que yo quiero ir Y es una ruta que quiero incluirla El próximo año Pero la voy a dejar Para los últimos días Cosa de que los muchos Tengan bastante experiencia Porque Es bastante peligrosa Moab Grill Trailhead Vamos a ver si aquí dice algo de Del nivel No, no habla del nivel No Pero es bien difícil Ya yo intenté una vez Y muchos de los muchachos Viraron para atrás Son ocho millas Ah, y la dificultad es siete Mírala aquí Siete No ocho Así que Ah Y se entra Y hay que virar otra vez Por el mismo lugar No me encantan así Pero nada Le vamos a dar un día Hoy no Estamos solos Primero gente Lo que me voy a grabar ahora Hay gente que vive En esas cuevas adentro Ahí Tiene sus casitas acá Campers Y Hay unas cuevas para adentro Y también se queda acá No sé cómo el gobierno permite eso Increíble Y acabo de descubrir Que aquí es Pritchett Canyon Miren esto Ese es nivel Ocho Y También se paga Paga Y echa el dinero En ese En ese tubito Que está ahí Ahí Echa el dinero Prohibido Canyon Trail Pritchett Canyon Oh mira Van a verlo más de cerca El cárcel El nivel Para que ustedes lo puedan ver Por ahí para adentro Gente Por ahí me metí yo Una vez Eso está camarón Ese camino Ocho Es que está loco Meterse para allá Bueno y acabo de encontrar Otra ruta más Gente Otra ruta Y le voy a ir a grabar El letrero Aquí rompí yo El jeep azul Claro no fue mi culpa Yo me tiré por una cuesta Para abajo Y se partió una base De un brazo Y rápido Vine a los americanos Para enseñársela A la gente De Mopal Me fui al pueblo Lo ajeglé Y después pude virar Para atrás Pero ya era tarde Y como esto es una ruta De una sola salida No pude entrar más nunca Pero me dicen Que es bien difícil Cliffhanger Eso significa Como que Paseando por el acantilado Es bastante difícil Cuando uno se tira Aquí Yo rompí Bajando Ese escalón Bien grande Que hay ahí El primer obstáculo Es ese Rápido Así que vamos a virar Que vamos para King's Creek A verlo Bueno gente Y miren lo que llegamos aquí King's Creek Chicken Corner La esquina De la gallina Pero Dice que siga derecho Ahora Mi pregunta es ¿Por qué acá dice King's Creek Para allá? Y yo como que me acuerdo Que siempre cogía para allá Así que mejor Vamos a hacerle Este letrero Caso Y no aquel Gente Y no les he grabado Nada de la ruta Porque Esta ruta es Bien Bien Larga Y para llegar A los obstáculos Hay que estar Un buen rato Conduciendo Nosotros llevamos ya Desde que salimos del pueblo Que nos cogimos la pisa Fácilmente Una hora ¿Verdad? Entre los que salimos del pueblo Y llegamos donde estamos aquí Vamos a hacer que Andrés Haga uno o dos obstáculos De los que hay aquí Y viramos Porque la luz del sol Se va a acabar En la próxima hora No queremos salir de aquí de noche Y Andrés Casi se va a quedar Con la cara de darle Porque No hay casi nada gente Para allá hay Hay obstáculos para allá Pero ya está cayendo La noche Y es preocupante Está loco Por tener el 16 Para venir en el En el Jeep Hoy a mí se me ha olvidado Algo Mira Desconectan el Suaybar Si se llegue a Rubicón Y nosotros hemos estado Todo el día Con el Suaybar Sin conectarlo Que se llegue a Rubicón Y tiene el Suaybar Conectado Todo el día Sí María Sí Ahora sí está articulando Sí Tanto que mira Ahora tocó la luz Papá Se echaba la pinturita Mira Trépate Ahí Qué diferencia No puedo creer Que Scambieto Es el Revenge Con esa barra conectada Los problemas Están peores De lo que yo pensaba ¿Sabes? Los Flair Yo creo que Mira los Se van Trépate más derecho Pasa la cuneta En el medio Cata de no articular tanto No, no Vente Chofel Ahí Ahí Ahora para allá Ya ahí 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 Busca para acá Para allá Ahí Ve a diantre Papá Bien Esa barra Ahora 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 Y ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?